Hola, este es otro de mis vídeos sobre drogas y problemas mentales y hoy hablaré de las benzodiazepinas Las benzodiazepinas, que incluyen el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el lormetazepam, el bromazepam y unos cuantos panes más de esos y que son recetados normalmente para tratar la ansiedad, a veces para dormir y a veces para alguna otra cosa Son unos medicamentos peligrosos, que se recetan con una facilidad tremenda, que se recetan sin advertir al paciente de las implicaciones que tiene su consumo en la inmensa mayoría de los casos y que me parece que dentro de unos años va a acabar mostrando todos los efectos que tienen porque tampoco llevan tantísimo tiempo usándose Según unos estudios recientes el consumo, osea un tratamiento de tres meses con benzodiazepinas aumenta en un 51% el riesgo de padecer alzheimer hay gente como yo, que llevamos mucho más tiempo yo llevo 12 años, casi 13, consumiendo lorazepam y ahora consumo alprazolam alguna vez probé con el clonazepam y... lo cierto es que yo tengo la memoria muy deteriorada tanto la memoria, osea, padezco amnesia anterógrada, que eso es algo común con las benzodiazepinas que lo que ocurre mientras estás bajo sus efectos no siempre lo recuerdas bien a veces no recuerdas un pimiento a veces lo recuerdas bien pero bueno, que a veces pasa eso que no te acuerdas muy bien de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, de lo que has hecho, de lo que has dicho, etc. lo cual te lleva a, de repente, decir ostia, tengo que hacer el trabajo este con las fotos tenentes ahí y dices, ostia, pero si ya está hecho o repetirle 20 veces la misma cosa a alguien o que te hayan dicho algo importante y que no tengas ni puñetera idea y te llamen a la puerta diciendo ¿qué? ¿vamos a ensayar? ¿y tú qué? ¿qué? 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 ¿qué vamos a ensayar? ni puta idea y claro, eso tiene muchos inconvenientes unido al hecho de que mucha gente es lo suficientemente rastrera por decirlo de alguna manera como para echarte en cara el que tú te olvides de cosas y decirte que tú te olvidas de lo que quieres que tienes una memoria selectiva y que... y que tú te olvidas claro, tú es que te olvidas de todo pues... nada, es como la gente que no oye bien que le dicen tú es que estás sorda, ¿sabes? tú no, es que no oyes nada es que no efectivamente no oye nada no, yo una puta mierda igual le tienes que prestar más atención fijarte más en si te ha oído o no no hablarle cuando está en otra habitación etcétera entonces cuando alguien tiene un problema yo creo que lo oportuno es tener en cuenta su problema y tratar a esa persona de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades con lo cual yo no me encuentro normalmente la verdad mmm... por otra parte aparte de la amenicia anterógrada a mí me... bueno, igual tiene que ver con eso el hecho de que olvides gran parte de las cosas que ocurren hace que la vida se te pase rapidísimo porque nuestro concepto de nuestra vida nuestra idea de nuestra vida se basa en memorias y si no a esas memorias pues lo que antes para ti era un año de memorias que era un montón de cosas ahora igual se reduce así comprimiendo a tres meses de memoria cuatro meses de memoria o algo parecido entonces se te pasan los años pero volando y las semanas volando y los meses volando y... 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 no te enteras no te enteras y... tienes una sensación de que se te escapa la vida pues... terrible a mí por lo menos me es terrible mmm... luego también a mí me afecta al tema de... el acceso a las palabras o sea yo quiero decir pásame el jarrón ese de ahí estoy pásame el... el... este... el... el jarrón ese de ahí o estoy hablando de alguien y... hostia yo herví a... a... a Manolo no sé qué sabes estoy así todo el puto tiempo es una agonía hablar conmigo y para mí es una agonía hablar todo el tiempo teniendo que esperar ahí a ver si encuentro el término o la palabra o el nombre que busco para decir una cosa de lo más sencilla mmm... yo además que soy una persona ha sido bastante precisa en mi... vocabulario que no me gusta usar palabras imprecisas y que... casi siempre hay una palabra que representa bien aquello que quieres expresar y muchas veces no me vale o sea no me vale a mí eso no me gusta quedarme con la movida esa sabes el coso ese entonces a veces sin él me cuesta todavía más expresarme con fluidez por lo visto según he leído como mínimo el noracepam y creo que otras también producen encogimiento del cerebro algo de lo que tampoco te advierten los médicos muchísimas veces la mayoría de las veces es de que eso genera una adicción que te cagas y que genera mucha tolerancia según lo consumes entonces luego hay gente que se ve con un enganchón tremendo a unas sustancias que son muy difíciles de dejar a veces tan difíciles de dejar como los opioides como la heroína y esas cosas porque no solo es que el cuerpo se haya acostumbrado a ellas y que además hayas desarrollado una dependencia psicológica a ellas que es estoy mal me tomo esto estoy mejor tú una vez dejas eso a nivel físico que por cierto el síndrome de abstinencia puede producir la muerte lo cual no ocurre con los opioides por ejemplo que te puedes coger y dejar la heroína hachaz y no te pasa nada o sea lo pasas un poco mal pero no mueres pero con el alcohol por ejemplo con las benzodiazepinas te puedes morir pero a lo largo de tu vida pues sigues teniendo esa sensación como con los opioides de que hostia ahora tengo un atacón de la hostia si tuviera ahora un lorazepam me vendría de perlas ¿sabes? entonces o si tuviera ahora heroína entonces el deshacerse de esa adicción a largo plazo incluso después de dejarlo el dejarlo del todo como le pasa a mucha gente que es fumadora que el dejarlo del todo no toda pero a alguna gente que es fumadora el dejarlo del todo le cuesta bastante trabajo porque muchas veces están como ahí con el petito el petito y se aguantan y se aguantan y están delante de otra gente que fuma y se aguantan es como que se han quedado enganchados de por vida otro problema que causa es un sueño poco de poca calidad es curioso porque a pesar de que ya hay mucha literatura y mucha información y muchos médicos que recetan hipnóticos como el Zolpidem para inducir el sueño que por cierto también lo recetan con mucha alegría que dice hombre viene aquí alguien que te dice tiene problemas para dormir pues pregúntale si hace deporte si cena muy pronto antes de irse a dormir cuántas horas duerme en general porque igual dices que tardo mucho en dormir y ya claro es que tío es que igual tienes 70 años y duermes 9 horas pues duerme menos tío y bueno toda una serie de preguntas que un médico seguramente tiene más ideas que yo bueno debería al menos que que podría investigar un poco en que puede ayudar a esta persona a dormir y no tienes problemas para dormir venga toma ya sin siquiera sugerir cosas como igual la valeriana que a alguna gente le funciona como la melatonina que a mucha gente le funciona el criptófono que a mucha gente le funciona y te lo recetan así sin ninguna sin ningún miramiento lo habitual en la medicina occidental que está totalmente condicionada y dominada por la industria farmacéutica por eso en la universidad en la facultad de medicina no te enseñan prácticamente nada de nutrición ni de prevención de problemas sino que te enseñan pues métodos paliativos te enseñan cómo mantener a una persona drogada el máximo tiempo posible muchas veces una persona sana no da dinero y el hecho de que la gente que estudia medicina estudie medicina paliativa y no medicina preventiva o incluso curativa muchas veces que la hay y no se lo enseñan que yo me he curado cosas que ellos no pretendían curarme ni creían que me podían curar y yo me las he curado pero no culpo a los médicos o a muchos de ellos al menos no porque reproducen lo que les han enseñado y ellos como han ido a la universidad se creen que allí es la cuna del conocimiento de la medicina y que aquello que aprenden allí es la medicina entonces bueno parece que algo que no les enseñan o que no saben o que no se renuevan o no se reciclan o algo o no se update muchos médicos es respecto al tema este de las vencedidas de acepinas y el dormir que coño si tú eres médico pues tienes que entender si eres médico profesional de cualquier cosa de ciencia tienes que entender que los descubrimientos o investigaciones con estas cosas avanzan y que tú no puedes quedarte con los conocimientos de hace 10 20 30 años despachando a la gente así igual que hace 10 20 30 años porque ha habido cambios y descubrimientos y matizaciones y cosas que se han ido al carajo que las han mandado al carajo pues porque este medicamento que estábamos dando se estaba cargando a la gente cosas que no teníamos ni puñetera idea y de repente descubrimos o el omeprazol produce demencia y produce problemas cardíacos y produce problemas digestivos porque al inhibir la producción de ácido el bolo alimenticio o sea lo que comes que se convierte en bolo alimenticio eso que se ve descompuesto y digerido por medio del ácido clorhídrico de repente se encuentra en un medio alcalino que no lo digiere y que como consecuencia a veces tarda mucho en salir del estómago y otras veces simplemente lo que ocurre es que no absorbes bien los nutrientes pero no te dicen nada te recitan omeprazol así con toda la alegría incluso omeprazol a diario a personas mayores y una de dos o no tienen ni puta idea esos médicos o tienen un morro que se lo pisan o son unos negligentes de mucho cuidado yo también una vez fui a la farmacia y me dijo la farmacéutica caray cuánta medicación tomas no te dan un protector de estómago y yo no mira ya tengo suficiente con tomarme todo esto como para encima tomarme un protector de estómago no pero eso es totalmente inocuo totalmente inocuo no sé yo esto hace años antes de que descubrieran estas cosas y la tía convencida intentando convencerme de que aquello era totalmente inocuo hasta que se descubrió que ups no mira te podría haber estado jodiendo de mala manera sabes y eso pasa con muchas medicaciones y ya hoy en día se sabe se sabe pues bueno es casi medici populi o box medici o como carajo le quieras decir pero entre los médicos hombre ya es bastante común el conocimiento de que las benzodiazepinas producen inducen al sueño pero producen un sueño poco reparador no así como los hipnóticos que funcionan de otra manera las benzodiazepinas te dejan dormido digamos que de un sopapo te hacen boom te tumban dormido venga a dormir y los hipnóticos te inducen un estado mental pues de sueño más o menos algún tipo de función del sueño que te lleva a entrar en ese estado de sueño pero incluso un amigo mío que tuvo un brote que es bipolar tuvo un brote y en él lo encerraron en la planta séptima un completo infierno lo de los psiquiátricos y las plantas de psiquiatría eso había que hacerlo público denunciarlo y que la gente alucinara con lo que está ocurriendo ahí que es increíble que vivamos en una sociedad que se llama civilizada y que se llama respetuosa y que te llaman de todos y nos sigues determinadas normas y luego tienen a la gente en semejantes condiciones tratándola de semejante manera que es una completa y puta vergüenza y una aberración pues allí le explicaron a mi amigo que quizás entró en ese brote porque como estaba tomando tanto lorazepam cuando dormía dormía bajo los efectos del lorazepam no se desarrollaban bien no se no se no se cumplían bien las funciones del sueño y entonces algo que nos pasa a muchos bipolares es que cuando dormimos poco brote de euforia o de manía o de lo que sea pero brote entonces parece ser que a él le pudo pasar eso le comentaban a un mal novio de una familiar mía hace poco también llamó a la médica y le dijo mira que tengo problemas para dormir lorazepam sin mediar palabras sin decirle cuidado que esto es adictivo sin decirle cuidado que esto puede producir encogimiento del cerebro sin decirle cuidado que esto puede producir amnesia enterógrada sin decirle cuidado que esto puede producir un deterioro de la memoria que en algunos casos según el prospecto se recupera al cabo de 6 meses pero también según el prospecto en muchos casos no se recupera después de 6 meses y te queda la memoria tocada entonces mucha gente que se pone a tomar benzodiazepinas así con mucha alegría como yo en un principio porque no tenía idea de muchas de estas cosas quizás debería pensárselo unas cuantas veces antes de hacerlo que yo la verdad si lo hice empecé a medicarme a los 30 años cuando estuve 30 años cagándome en Dios y pasándolo muy mal por no querer medicarme pero tenía una de las razones que era bien bien cierta y que de hecho ocurrió que es que una vez empiezas a tomar algo si tú estás muy mal y al tomar ese algo se te pasa ese malestar a ver cómo consigues tú pasarte la vida estando muy 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 mal sin echar mano de eso que te hace estar mejor porque cuando estás muy 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 mal porque gente yo bueno yo a veces yo en general estoy mal y tengo ansiedad y me duele el cuerpo la hostia y generalmente aguanto y me tomo menos benzodiazepinas de las que necesitaría para no tener ansiedad y no me tomo analgésicos para quitarme todos los olores al cuerpo porque si no estaría hasta el culo todo el día entonces yo aguanto y aguanto y aguanto y aguanto pero hay puntos en los que yo no aguanto ya entonces teniendo los niveles de ansiedad que tengo yo toda la vida desde niño pues estar aguantando 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 sin tomar benzodiazepinas en mi caso hizo que tenga unos problemas dentales de la hostia que tenga unos problemas de estómago de la hostia desde los 19 años que no me voy a poner a escribir pero es tela que tenga problemas de piel que tenga problemas con el sistema inmune que la ansiedad te hace mucho más vulnerable a enfermedades no solo como la depresión sino a todo tipo de enfermedades porque te baja el sistema inmune y yo por ejemplo cuando contraje no cuando contraje sino cuando desarrollé la tuberculosis que estuve de grave fue precisamente en un en medio de una depresión que también te baja las defensas como la ansiedad y bueno la tuberculosis es endémica en Galicia entonces la tiene mucha gente pero no la desarrolla la desarrolla si estás o malnutrido o estás bajo de defensas o a veces estás viejo y debilucho o algo así y y me ha generado también el tener la ansiedad constante tantos años un montón de problemas musculares unos dolores neuropáticos que te cagas que son dolores causados por daños en los nervios por estar en tensión tanto tiempo tener mucha ansiedad mucha depresión mucho tiempo que no es que tú tengas una lesión de que te has dado un golpe y te duele ahí sino de que aquí no pasa nada y te duele la hostia el brazo como si te hubieran metido una paliza como si te hubieran molido a palos y es algo que caracteriza por ejemplo a la fibromialgia es ese tipo de dolores mialcias creo que le llaman dolores neuropáticos y bueno no sé cómo estaría yo si hubiera empezado a consumir benzodiazepinas a los 20 en vez de a los 30 igual el resultado era todavía peor que lo que tengo ahora entonces el tema con las benzodiazepinas yo creo que es saber aguantar hasta el punto en el que dices tío esto no es vida ¿sabes? si estás viviendo con una ansiedad una angustia un... aunque no que no puedes vivir pues tú decidirás yo en mi caso decidí empezar a tomar benzodiazepinas y a aceptar que bueno pues que voy a tener Alzheimer porque si con un tratamiento de 3 meses pues aumenta más del 50% el riesgo de padecer Alzheimer pues con 12 años tomando esto pues ya no te quiero ni contar además de que yo tengo a veces pues síntomas bastante parecidos o bastante claros de cosas parecidas a Alzheimer o algo parecido entonces lo tengo un poco asumido que voy a tener que voy a tener Alzheimer que la vida se me pasa toda hostia que me olvido de cosas todo el tiempo curiosamente supongo que es porque es otro tipo de memoria la que se encarga de eso pero yo cojo me pongo a estudiar porque a mi me gusta estudiar biología y política historia y medicina y cosas así y y a veces más más cosas o sea así a veces me entra curiosidad empiezo a abrir pestañas en Wikipedia pestaña 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 y digo hostia tío me falta un párpado aquí para aguantar tanta pestaña y porque leo un poco y digo ¿y esto qué es? leo un poco y digo ¿y esto qué es? leo un poco y digo ¿y esto qué es? bueno y sin embargo de esas cosas no me olvido de lo que estudio no me olvido o eso creo porque aquello que estudio y no recuerdo que he estudiado pues está claro que tampoco sé consciente de que lo he olvidado bueno eso que yo advertiría a todo el mundo respecto a las benzodiazepinas ya que no lo hacen los médicos pues lo hago yo y sin decirle a nadie lo que tiene o no tiene que hacer con su vida ni con las medicaciones sí que recomendaría como siempre antes de consumir drogas informarse bien y saber qué te metes en qué cantidades te lo metes durante cuánto tiempo te lo metes y tener mucho cuidado un saludo espero que estés bien ah espérate espérate el tema del sueño que esto da una somnolencia que te cagas que para mí es un problema mental también no bueno no sé si llamarle problema mental o que carajo pero yo voy en el bus y a cabo me despierta el conductor en el final de la línea del bus me pongo a ver un vídeo y me quedo dormido me pongo me tumbo un momento porque me duele la espalda y me quedo dormido a veces estoy hablando con alguien me quedo dormido mientras hablo o sea si tomo suficientes veces de acepinas para no tener ansiedad yo me quedo dormido pero cantando de pie hablando diciendo una frase o sea una cosa exageradísima y como esté así un poco cansado de cierra un momento los ojos para descansarlos ya no los abro ya me quedo frito y es un rollo porque a veces te ves te despiertas después de horas con un comentario a medio de escribir ahí a veces te quedas dormido y te quedas de frente contra el ordenador o contra la mesa ¡Bum! y te abres la cabeza como ya me ha pasado a veces te quedas dormido ¿qué voy a decir yo? a veces me quedo dormido masticando estoy comiendo me despierto no sé después de cuánto tiempo con comida en la boca a medio de masticar y es no sé si llamarlo un problema mental pero es un problema de la puta hostia y es un gran inconveniente y a mí yo tomaría más veces de acepinas en parte o sea si no tomo más veces de acepinas es en parte por el sueño que me dan porque yo necesito que me quite la ansiedad pero si la alternativa es irme a dormir pues hombre apaga vámonos ¿sabes? que yo quiero vivir no quiero dormir que a alguna gente le encanta dormir pero a mí no me gusta dormir y nada que ahora sí me parece que es la despedida que espero que estés bien que no duermas demasiado que no tomes bueno que tomes lo que te dé la gana que cuida con las adicciones que cuida con la memoria que cuida con las drogas y cuida con la salud hasta pronto